El Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso medidas de coerción a una joven acusada de atropellar a una agente de la DGCET el pasado domingo en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. La acusada es Crismel Luna Espinal, quien según informó la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre, arremetió contra la agente cuando ésta intentó fiscalizarla porque transitaba sin el cinturón de seguridad y hablando por el teléfono celular. A través de un comunicado de prensa, la institución informó que a Espinal le fueron impuestas una garantía económica, presentación periódica por ante la Fiscalía e impedimento de salida por atropellar al agente Dareisi Bussi Rivera, quien resultó con golpes contusos y laceraciones en el brazo izquierdo y otras partes del cuerpo.